Hicimos muchas cosas ¡No! ¿Qué hace, vasco? ¡Coño! ¡Coño! Hoy no hay nada que perder De lo que tuve ayer Ya no me queda nada Hoy más liviano que ayer Puedo ver mis pies Voy flotando en el aire ¡Uh! ¡Uh! Cien por cien pergamino Con Diego Gastón del Valle Tu ciudad y vos Ahí está Vestidos por Arde Troya Nos vamos al Martín Fierro Federal Edición 26 Y te la vamos a mostrar toda Muy guaso el comienzo ¡Vamos de nuevo! ¡Tómanos! Vestidos por Arde Troya Nos vamos ya al Martín Fierro Federal Sofía va a hacer ingreso por la alfombra roja Con un look Muy... ¿Qué? ¿Qué? Diego Gastón Y llegamos al Martín Fierro Llegamos a la alfombra roja En el gran salón Los Maderos De Santa Fe A orillas del río Ahí ya estaban todos los famosos Unos cuantos canales de televisión Y nosotros Por supuesto Sacamos la camarita De cien por cien pergamino Para hablar con muchos de ellos Ahí vemos una imagen Desde el otro lado del río Del gran salón Los Maderos Y ahí vamos A hablar con algunos famosos En la alfombra roja yo Colado Conominado Si yo te digo Pergamino ¿Vos cómo decís? Claudio Albarenque ¿Gran coordinador? Exactamente Claro Le mandó un beso grande ¿Se casó hace poco? Sí Se casó y hizo la fiesta en Pergamino No te invitó No me invitó ¿Qué desagradecido Albarenque? Colombo ha ido alguna vez a... Mirá que loco Animaron un casamiento En el club Uy ahora no me va a salir Dula High No, el otro ¿Cuál es el otro? Juventud Tráfico Juventud Celeste y Blanco Sí, sí Ahí es Sí Así que un saludo Acá con la gente Que asorrande A los dos les digo A Fabián y a Cristian Si yo les digo Pergamino ¿Tienen algo para decirme? Pergamino es el camino Pergamino es divino Pergamino... Es la ciudad del cruz de pingüino Claro ¿Cómo sabe? ¿Vas a jugar al rango? Claro Cristian, Díaz, Ocampo Así Juloy Juloy le decían después Si yo le digo Pergamino ¿Usted qué me dice? Sí, es que yo te digo Una ciudad hermosa De nuestro interior provincial Los grandes campeones De automovilismo Que han tenido Hablando del mundo Del espectáculo Por ahí Tristán Qué grande Tristán Y aparte de alguien Que formó parte de Aptra El querido Omar Re Omarcito Sí, pobre Vos sabés que Omar Se descompuso acá Hace cuatro años Cuando Bueno Tuvó una mala idea De irse a este mundo Estuvo trabajando Con nosotros En Aptra La luchó La arregló La verdad que Muy buen profesional Que bueno Le tocó Fue una etapa difícil Porque no todas fueron flores Un gran tipo Una gran familia Yo para mí Viste eso Marcito Yo lo trataba así Marcito para acá Marcito para allá Nada Un tipo siempre dispuesto Un tipo cero Cero problema No, 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 no Tengo la duda Cristian Sancho Otro cabrón Tengo la duda Con Cristian ¿Cómo conocés pingüino? Ah, lo conozco muy bien Jugás en rugby ahí Ah, jugás en rugby Sí, sí Cuando eras chico Cuando eras chico Cuando eras 15 años Por eso conozco Conozco ese club Este Es un club del cual Nos han tratado muy bien Cuando nos hicieron Unos grandes tercer tiempos Ahí está Especialista pingüino En los tercer tiempos Andamos un beso Toda la gente De pergamismo ¿Cómo fue aviando? El pergamismo no funciona Acá lo que tiene funcionar Es el talento Y talento Hay muchísimo En todo el país Hay que recorrer el país Para darse cuenta El talento que hay O, no sé Sentí un pito Pero bueno Esto es televisión verdad Yo voy a A revalorizar La nominación Porque Porque claro Todos Una vez que están nominados Quieren ganar Pero Es muy importante Estar nominados Pero muy importante Porque si vos tenés Presente Que Llegaron Más de 800 Programas Entre radio y televisión Para ser considerados Para ser juzgados Y entran Entran 30 tipos Que ganan nada más De 800 Epa Hay que revalorizar Ternado ya Es un premio Para mí Con el muñeco Matalco encima Que lo vi Te digo la verdad Bastante asustado De compartir Terna Con cada loco Cuando te enteraste Cuando te enteraste Que yo andaba en la terna Con vos Y ahí empecé Ahí empecé Eso ¿De verdad? La verdad que sí Es más Quería volver a Córdoba Digo De pronto me aparece La vida es un desafío Y Pergamino No, tiene un digno representante El muñeco Vos fijate que está Prácticamente hipertérrito No quiso salir De su habitación En Santa Fe Y recién ahora Se lo ve Que ahí está por ahí Donde vuelta Que tiene miedo En unos minutos Volvemos Ya Dentro de la ceremonia De los Martín Fierro Y te vamos a mostrar Cómo perdimos Contra el muñeco Mateico Y en pocos minutos También La entrevista exclusiva Al actor de películas Eróticas y pornográficas De la ciudad de Pergamino Va a estar acá En el piso En el estudio De 100% Pergamino En directo Desde Estudio Bar Va a estar acá con nosotros Y le vamos a preguntar De todo Ahora Un amigo de todos 100% Pergamino Presenta Mi amigo Woody Aló Hola Woody Si Escuche Willy Pinta ríos Y montañas Ah ¿Y Beto? Beto Campos Pobrecito Woody Déjenlo tranquilo Beto Campos Un saludo para él Que cumplió años El lunes Y fue Un gran Desay De la ciudad de Pergamino Ahora Hola Soy Antonella Grignetti Estamos en 100% Pergamino Antonella Grignetti En las calles de Pergamino Bueno Acá encontramos Otra chica ¿Qué tal? ¿Un hombre? Yamila Yamila Como premio en la peluquería Ese es un peinadito Un cortecito Vas a quedar bien linda De Daniel Es linda Regalo del mono Ay que está en España Ahora Es el nombre de calle Que empiecen con la letra A Es facilísimo A ver ¿Lista? Con la letra A Fácil De calle de Pergamino Ya 15 segundos Se tildó la chica No, no sé Se puso nerviosa con la cámara No, no me acuerdo ninguna ¿Qué te dice? Ay, era fácil ¿A Meguino? Ahí va uno ¿Meguino? Ay, en verdad Al 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 Alberti Falta una Alberti Ya está Asina Muy bien Tuvo, tuvo mucha ayuda Cuatro Pero bueno Y eso Bueno, demasiado Ah, había trampa Le estaban dictando de atrás Igual se llevó el regalo de Daniel Estilista Se lo merece igual Se lo merece igual Ahí se lleva Yami El regalo de Daniel Estilista Seguramente Se va a ir a peinar Cuando venga el mono Por supuesto de España Ahora Chistes 100% malos Ahí estamos en el Roma Llamamos al mozo Estrella Y vamos a hacerle una broma A ver Un chiste 100% malo ¿Cómo sos? Sí Sí ¿Yo puedo molestar con una cucharita? Sí, cómo no Y sí Es malísimo el chiste Igual se lo hicimos Con repetición y todo El mozo Estrella de la peatonal Vamos para arriba con este programa Y ahí vemos imágenes del Roma Qué lindo que está Uno de los mejores lugares de la ciudad Con el buen gusto siempre De nuestro amigo José Nasta Ahora Encuesta de básquet No te voy a hacer cantar acá Pero voy a ir a tu casa Te vamos a hacer una serenata Con guitarra en mano A Pichicini, por ejemplo ¿No? Vamos a ver aquí Aquí le podemos hacer una serenata ¿Los cinco mejores jugadores de la historia de Pergamino? En la base llevaríamos a Teddy Colter Tiene que ser de Pergamino Aunque Teddy ya lo consideramos pergaminense Sí En la base era muy buen base Teddy Colter en la base Carlos Comité Ese famoso equipo que tenía comunicaciones Con Poroto Lencina Este Los hermanos Álvarez Era muy lindo equipo para verlo Yo en esa época era Jugaba en Sport Jorge Vaz Jorge Vaz muy buen jugador De básquetbol Yo diría Oscar Álvarez De aquel famoso equipo de comunicaciones En algún base podría haber sido Lechuga García Calderón También de gimnasia Preparador físico Beto Ciccadini Por nombrar alguno Triapia No No Acá está el candido Ah el candido de las cosas Aquí lo llevamos de mascota digo Porque viste que Por ahí tenemos que hacer viajes Con este equipo Con este seleccionado Necesitamos arriba del colectivo Alguien que vas a contar los chiquitos En esa época cuando nosotros Bueno era Piraña Gallo Era un personaje tremendo Y lo salí a llevar al Number Un Number 1 ¿El Number 1? El Number 1 Nos hemos divertido con Piraña Ha sido grandioso Una capacidad Una labia Y una capacidad dialéctica Impresionante O sea que Ramiro está ahí Y Ramiro Y Ramiro Si lo dejate envuelve Si Chao Pucho Chao Pucho Un gustazo Se va Pucho Doda Y nosotros A los comerciales Solo por 1150 pesos por mes Voy a tener mi Clio Vos para mí Vos para mí Vos para mí Yo para vos Puedo sentir Una energía tan intensa Entre los dos Parabrisas Centenario Ahora en Bucart 1346 Ruta 8 Ex cooperativa de Tambenos Taller integral de chapa y pintura Con pulido teflonado Servicios sacagoyos artesanal En Parabrisas Contamos con el más amplio stock Originales e importados Agente oficial de Pilkington Parabrisas Centenario Bucart 1346 El porvenir En la esquina más tradicional De Pergamino Avenida de Mayo y Merced Calidad Excelencia y servicio Copilibro Todo Para que su pequeño negocio Gran empresa Cambie la cara Copilibro Mitre 641 Bueno Se escucha la música de fondo Estamos en el cumpleaños De Matías Culel Director del Ciudadano Presidente de Club de Gimnasia ¿También? ¿También me frena? ¿No va a ser candidato a algo? Hay más políticos Que gente Se comenta acá Ahora yo pregunto ¿El político no es gente? Sí, claro Tiene que ser aparte Del ejemplo No se lo concede a este muchacho ¿Eh? ¿Pablito lo tiene? ¿Pablito lo tiene? Bueno, diga buenas tardes Buenas noches Y no sé Bueno, estamos en el cumpleaños De Matías Con tres Candidatos Con tres amigos Con tres amigos Acá estamos En el marco de la amistad Para vos Y no somos políticos Para mí Y no somos políticos Y no somos políticos Hoy estamos acá Pese a que hago un placer Yo te doy una cosa Recién Mirá, mirá Acá viene el maestro Me dijo ¿Cuál te votó vos? Pablito La suegra de... La suegra de... ¿Cómo? ¿Qué dijo Tati Comité Va a votar a Pablito Villieri? No me extraña Va a haber un problema familiar ahí ¿Eh? Llegó ya Con un candidato ¡Llegó ya! ¡Llegó ya! Vamos para arriba Con el temblor Che, con el invierno Que se vino con todo Yo me voy a tomar un quesito Y yo Un tesón ¡Uf! Carlitos y Andrés Otra vez Volvamos al cumpleaños Mejor nuevamente Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Era para esto Que nos invitó Matías Ya lo filmamos Y cantamos feliz cumpleaños Ahora vaya a hacer todo Que terminó ¡Ey! ¡Cueve! Ahí está, ¿eh? Ahí está ¡El artillo, amigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Están para la joda! Lo pasado en Candilejas FM Láser El domingo pasado El nivel de especulación Que hay En esta elección No la veo hace años Siempre hubo especulación Pero esto es algo tremendo Y te dejo un título Para atravesarla Las PASO Han perdido Totalmente El sentido de ser Se han transformado En un juego Que Hiper especula La política A eso vamos Las PASO No fueron creadas Para esta especulación Ni ese manoseo Exacto Ya te lo digo Y cuando tengamos tiempo Vamos a charla porque Chao Chao Claudia Algo sabe de política ¿Qué va a hacer? Nos vamos con la música final Diego Qué sorpresa esto Del chico Federici Miren Hasta la periodista le gustó ¿Qué opinas vos sobre Federici? No Yo voy a opinar acerca de algo Que usted del Valle Dijo en la radio Acá una vez ¿Qué pasó? Que a Pacini Es un tipo al que le Podría dejar la novia Tranquilamente ¿Hoy sigue pensando lo mismo? No me agarre Mirá Hay algo digo Aprendelo Porque sos joven todavía Nunca le dejes Ni la bicicleta Ni le prestes un libro Ni la novia a nadie No pero usted dijo Por acá Que a Pacini Le dejaría la novia Tranquilamente Sí pero lo que pasa Que evita las circunstancias No sé cuándo fue Eso hará dos o tres años El que te manda saludos ¿Sabe quién es? Raúl Pugno Está enloquecido Con el video que le hiciste Y tiene razón Si llega a crear Un parque industrial Con tres mil personas más Va a haber más trabajo Va a llover plata En una palabra Muy bueno el video Está en la calle Está en el comentario De la gente Y está en la gente También de Cablevisión Es muy hábil usted Del Valle con el micrófono Pero no me respondió la pregunta ¿Le dejaría hoy La novia a Pacini? Mirá No Chau ¿Te acompaña? ¿Está abajo? Tenemos que hablar De gimnasia De la época de los 80 De los 90 De Bariloche Si querés frenado No, Bariloche Con una cantidad De proyectos impresionantes ¿Cuántos? 56 Yo como dije Aprendí a laburar Y aprendí a laburar Vos me habito Aprendí a laburar Es lo único que es hacer No sé si laburar De otra forma Esto Y yo arranqué En el 2001 Empecé doblando Las boletitas Pegándolos a fiches Haciéndolos engrudos Poniendolos pasacalles Todos los deberes ¿Por qué? Porque para poder decirle a otro Lo que tiene que hacer Primero hay que hacerlo Entonces uno sabe De qué está hablando Cuando trabajé en el consejo Arme los proyectos Antes de eso Cuando los tengo que armar Es un laburo Es un laburo que vengo haciendo No hace un año Hace 10 o 12 Diego Vamos a hablar en otro momento Vamos a recorrer Cuando quieras Con vos ¿Te gustaría que salgamos A recorrer un poco La ciudad? Cuando quiera Y como dicen los chicos De Canal 2 Carlitos y Andrés ¿Lo conocés? Sí Fíjate Mirá lo que dice Bueno Andrés Me voy Hasta mañana Sí Ya me voy Hasta mañana No te vayas ¿Qué pasa? Te va a hacer frío afuera ¿No? Hace frío afuera Y abrigati Carlitos y Andrés Ustedes saben Que los quiero mucho Un abrazo grande Carlitos y Andrés Ya son parte De este 100% pergamino Y el viernes pasado Estuvimos en el Festival Solidario En el Club Racing Junto a María Florencia González Esta hermosa adolescente De 13 años Que presenta un cuadro De artritis juvenil Necesita 48 dosis Inyectables Durante los próximos 6 meses Que es la duración Del tratamiento El costo total Es de 154 mil pesos Y ahí estuvimos nosotros Con la cámara De 100% pergamino Se trata de Que no hay que bajar Los brazos Hay que seguir adelante En la conducción Estuvieron Andrea Regis Susana Humérez Y Néstor Suárez Y un montón de artistas De primer nivel De la ciudad de Pergamino Que dijeron Automáticamente Espontáneamente Que sí Cuando fueron convocados Hay que nombrarlos A todos ellos Sí, el repertorio de Falcón Siempre se elige Para estas vocaciones Y por supuesto Dedicado a María Florencia Una niña hermosa Que tuve la oportunidad De conocerla Es todo un amor Es un canto a la vida Y a ella va dedicado Todos los tangos Y ahí hablamos con Flor Lo que hemos hecho Ha sido Juntar a todos los amigos Y la verdad Que la respuesta Ha sido enorme Como realmente esperaba Así que bueno Le decía recién A María Florencia Vamos a hacer una próxima Y esperamos la respuesta De Pergamino Que siga Pergamino Colaborando En este tipo de acciones Que es para el bien Es para el bien De criaturas como ella Es para el bien De la sociedad Es para el bien De uno mismo Es para el bien Vamos por más entonces Para Flor Vamos por más Vamos por más Vamos juntos Vamos Gracias amiguito Por estar con nosotros Y gracias por La oportunidad De poder Ayudar realmente A una persona A quien no conozco Pero Que me da Muchas satisfacciones Gracias Flor Gracias a ustedes Estoy filmando ¿Cómo? Y te encanta cantar Sí Me pasé Pero vos cantabas ya No Es la primera vez Que canto Adelante Bueno A partir de ahora Le fascina Cantar a Florencia Por una cuestión de tiempo No pudieron actuar todos Pero Seguramente En el próximo festival Donde seguramente Va a ir mucha más gente Van a estar Nuevamente El ballet folclórico El recero De Mauro Goitea El arte yoga Junto a Nora Molo Cora Tuliani Mónica Rodríguez Nazaret Gil Claudio Dalmaso De voz en voz Y Roberto Lanziliota Eduardo Gaza La orquesta de cámara Pergamino La Pergamino Jazz Band Ricardo Carlos Uriaga Las Mechis Ramírez Víctor Espinilio La marca Y el ballet De la Casa de la Cultura Junto a Mechis Porcel Dice Vamos que la vida Vamos que la vida Es una Fiesta Muchas gracias Y así finalizó Y así finalizó la noche En el Club Racing Entre amigos Artistas Entre música Y abrazos La primera de unas cuantas noches Seguramente Porque no vamos a parar Hasta cumplir con el objetivo Es juntar el dinero Para que María Florencia González Pueda tener Esas inyecciones Que necesita Para seguir adelante Con esa sonrisa Hermosa No hay tiempo Para esperar A ningún político Ni a nadie Que tenga un cargo importante Ya sabemos La mayoría de ellos Están ocupadísimos Ahora en otras cosas Pero gracias a Dios Están los artistas Están los amigos Está la gente Los amigos como Osvaldo Perrota Y Adrián Polo Que prácticamente Se ocuparon De poner en marcha Esto que Es un festival Solidario con música Y que lleva el nombre De Todos Con María Florencia En este programa Cien por siempre Camino Estamos Para entretener Para divertir Para reírnos Pero también estamos Para esto Fundamentalmente Para apoyar Para informar Y para poner Nuestro granito de arena A María Florencia Le vamos a decir Todos entonces Que vamos a ir por más Porque queremos ver A lo largo De toda esta vida Esa sonrisa Como la del último viernes Queremos ver Esa sonrisa también En el próximo festival Donde seguramente Habrá mucha más gente Vamos a seguir viendo Esa sonrisa De María Florencia Algún día Cuando termine la escuela Cuando termine Sus estudios Cuando Consiga su primer trabajo O algún día Cuando sea una mamá Good night Good night my angel Now it's time to dream Dream how wonderful Your life will be Someday your child may cry And then you sing this lullaby And in your heart There will always be a time Of me Por eso queremos Que esa sonrisa Perdure para siempre Y es por eso Que vamos a ir por más Para María Florencia González Someday we'll all be gone But lullaby has gone on and on They never die That's how you and I will be Si escuchas Rolling Stones Estás escuchando La Meca La Meca La Meca FM 98.7 Esencialmente buena música La Meca La radio de los clásicos Matías Culel Pero hay mucha gente Que nos pregunta ¿Quién es esa que se ríe En todos los sketchs De 100% per camino? O sea la risa en off La risa en off Que se escucha de fondo Como que está viendo Y espiando todo Y no me pagan La risa en vivo Para todos ustedes ¿Cómo se ríe Sandra? A ver Vamos En vivo Una más Vamos No más arriba Pagame Pagame La producción ¿Me vas a pagar? Bien ¿Vos querés? ¿Vos querés verguita? Claro Yo quiero verguita La producción le dice Sandra Los carteles Más arriba Es muy fuerte Bueno Es lo que hay ¿Cortamos? Cortamos Te voy a pagar Para pasar Volvemos a la noche Volvemos a la noche De los Martín Fierro Así transmitía La televisión pública Para todo el país Y vamos a ver Cómo perdíamos ahora Señoras y señores Señoras y señores Fuerte aplauso Para todos nosotros Que estamos Transitando y disfrutando Esta vigésima sexta Que para mí Ya son como 40 ediciones Del Martín Fierro Federal Ahí estamos Me encanta Me encanta Reboleo de servicio Y ahí está Matías Salé En la conducción Te mostramos a través De la televisión pública Nacional Que estamos ingresando En todos los hogares Poné play Así es Ahora empezamos Martín Fierro En vivo Y ahí está nuestra cámara De 100% Pergamino Así te mostramos La ceremonia por dentro Empiezan los Martín Fierro Después de un problemista Que hubo Empezaron dos veces Vamos a ver Que te lo sobra Se olvidaron Los sobra Empezaron con la ceremonia Y no estaban Los sobres Con los ganadores Ahí está La imagen De la TV pública Seguimos Y ahí está Nuestra terna Así perdíamos Con el muñeco Mateico Cada loco Con su tema 89.1 Radio Láser Pergamino Buenos Aires La movida De la tarde AM 810 Radio Mitre Córdoba Línea abierta Radio U Santa Fe Ahora sí Entrega por Aptra Juan Pini Y Cristian Sancho Alias Johnny Deep El ganador Momento de tensión Van a abrir el sobre Último premio De este bloque Y ya llegamos Al final La movida De la tarde Se lleva El Marteico Tierra Federal Fuerte el aplauso Por eso festejan La movida De la tarde Es conducido Por el reconocido Locutor Juan Alberto Mateico Estamos nosotros Descrachados Por la TV Pública Felicitaciones Felicidades Gracias Juan Una admiración Me gané de chocolate Chocolate y laeta Para vos Sí Nos trajimos El Martín Fierro De chocolate Que había de postre Muy lindo ¿Qué va a ser? Carlitos Trincabel Y Pedro Rossi También Somos Pergamino 100% Pergamino 100% Pergamino En Somos Pergamino Es periodismo real Recuerdese Con Pedro Es de 100% Pergamino Sin rodillas Con una mano en el corazón Lo merecía yo Lo merecía yo En base a todo lo que estás diciendo La verdad Yo me despojo De cualquier Objetividad Y Públicamente Te hago entrega De ese Martín Fierro Que vos te va a ver Gracias Te lo tenés que decir Si es la pregunta Digo De pronto Me parece El muñeco me regaló Martín Me lo llevo uno Vártelo No muñeco Chau Bueno El muñeco me acaba de regalar El Martín Se arrepintió el muñeco Veía que nos llevábamos El premio de verdad No lo habíamos visto Es impecable Yo cuando te voy a hacer Un papelote La pido Arde Troya Y sobre todo A Tristán Y a toda la gente Somos los demonios De la noche Te he dicho la verdad Por la indumentaria Arde Troya Lo empinchaste Como los dioses Mirá Mirá como estoy Muy bien Y así nos fuimos Una vez más Del Martín Fierro Cuatro veces nominado Ningún premio Pero esta vez Con la alegría De compartir Esta noche inolvidable Y de estar acompañado Sin duda De la mujer más linda De la noche Que mejor premio Que este Un beso para Sofía Compartimos Un par de comerciales Y la última parte En 100% Pergamino Solo por 1150 pesos por mes Voy a tener mi Clio Y ahora sí Antes de la despedida Lo que estuvimos anunciando La semana pasada Y durante toda esta semana Una entrevista exclusiva Al primer actor erótico Y de películas pornográficas De la ciudad de Pergamino A las mamás Que saquen a los chicos Del televisor A los tíos Que saquen a su sobrino A los abuelos Que saquen a sus nietos Porque tenemos Una visita muy especial Lo anunciamos Durante toda la semana Lo promocionamos A través de Facebook Ahí está el invitado Es el primer actor De películas eróticas Y pornográficas De la ciudad de Pergamino Él nos va a contar Su experiencia Para... No sé qué está haciendo El hombre Se llama Paco Y ahora vamos a hablar con él Entrevista exclusiva De 100% Pergamino 100% porno Y acá lo tenemos Acercate Chango No es cualquiera Telo Paco ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Gemucho Gemucho Paco Gemucho El primer actor porno De la ciudad de Pergamino Está acá En 100% Pergamino Y es de nuestra ciudad Y es el primer actor Irótico ¿Cómo le va? ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, bien Bueno Paco ¿A dónde habrán metido Esas manos Paco? Bueno Estamos muy interesados En la ciudad de Pergamino Estuve comentando La gente quiere saber Ha mandado preguntas También ¿Qué es? Chango ¿Qué le pasa Paco? ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Eh? Está muy milón Muy milón Paco Cuéntenos La experiencia De La experiencia De Recuerden el mío ¿Qué es? Está pecadito 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 ¿Es pecadito? ¿Se usan las fríguras porno? Sí, se usa Pero es muy romántico Te explico Te explico El tema este De 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 las películas Está mal entendido Porque La vida de un actor Tanto lo que sea la ficción Tanto lo que sea el drama O tanto lo que sea la comedia También la pornografía Está dentro De De Las ramas Es un arte Es un arte Es mi arte Es mi arte Es tu arte Es mi arte Y Paco ¿Has tenido problemas por ahí? Las películas tuyas son con Con mujeres Me ponen nerviosos El editor ¿Qué? Mentira ¿Necesita algún tipo de ayuda? Concentración se refiere Concentración Como todos los trabajos Tenés que estar concentrado O sea En realidad El hecho de hacer una escena Que pareciera fuerte No quiere decir Que uno esté pensando Precisamente En un tema netamente sexual ¿Pero ha tenido problemas por ahí En alguna película De que no ha funcionado El amigo Y ha tenido que ayudar con algo? Usted no tiene problemas En el trabajo Siempre hay un marido celoso Que tiene su mujer Que trabaja profesionalmente Y que no se banca Bueno las diferencias Ah ¿Pero usted tiene mujer? Por supuesto Tengo mujer ¿Y qué dice su esposa Con respecto a su trabajo? Porque usted está teniendo acercamiento La mujer que me busque Va a trabajar Y yo trabajo también O sea Es exactamente Lo mismo No tiene ningún sentido La idea errónea De que uno está pensando Todavía en sexo Es totalmente Un mito Su señora Mira las películas Mira las películas Paco Sí, mira Mira las películas Mira las películas Las supervisa las mías Ah, las supervisa Sí, las supervisa Sí Pero sufra A parte yo Por usar tanto las manos No puedo manejar bien El VHS Porque tenemos VHS Entonces el tema Ahí dejaste Todavía está con el VHS Sí Todo trabajo con el VHS Me gusta la calidad No hay cualquiera Te lo hago Me gusta Me gustan los platos largos Me gustan los calvos Los películas Para trabajar Para trabajar Me quito el sombrero Me mejor me lo pongo Y quiero decir Tenemos imágenes ¿Tenemos imágenes? Hay imágenes Chango Hay imágenes Paco Paco Pero Paco Usted Cuénteme Perdón Son ejercicios Ejercicios que hago Antes Antes de entrar a la escena Hago ejercicios Pero usted hace película Este es uno Este es uno Este es uno Pero Paco Escúcheme ¿Usted hace película Con mujeres O con hombres? No No Usted me está Me está marcando Un prejuicio No yo no tengo ningún prejuicio Usted me está diciendo la diferencia Entre hombres y mujeres Porque si es algo abierto No, no La mujer es la mujer La mujer es la mujer ¿Usted vivió en Europa alguna vez? No, es pasado Bueno, era la pasada Si no, me comentaron que estuvo en Europa Porque viste un programa suyo en España Sí Bueno, en España se estira mucho Las películas entre hombres y mujeres Hay de todo Hay gatitos Hay perrito Hay perrito Conejito A ver, practique el conejito Usted tiene condiciones para hacer películas También practique el conejito No me sale A ver, el conejito Me parece No me sale Es un ejercicio que distiende las mandíbulas Y hace que las escenas tengan más realismo Ah Sobre todo las escenas Por supuesto No sé cómo sale Del tema de protección al menor Pero las escenas horarias Sí Son diferentes Las escenas Este trabajo Es importante Sobre todo Tiene que trabajar esto Mire ¿Usted quiere ver la experiencia de un actor De un actor panorrafico? Sí, me gustaría ver algunas imágenes No sé Un ejercicio Un ejercicio que hace Abra las piernas, por ejemplo A ver Abra las piernas Separa las piernas Como está el whisky Me he servido un whisky ¿Por qué? Separa las piernas Manitos, puños al medio Sí ¿Eh? Sí Ahí va Boquita al medio Muy fuerte Como si estaba con un caballito Ahí va Este trabajo Que sale lindo Atención Usted lo puede hacer en su casa también Sí, que sale lindo ¿Qué parte trabajaría? Trabaja la parte O sea, le explico Trabaja Tengo que comer whisky A ver Porque Usted tiene que trabajar la parte Yo, por ejemplo, tengo patas delgadas Sí A mí me contratan con otro tipo de atributos A mí me contratan con otro tipo de atributos Uuuu, se me va a matar el chango Pero, por ejemplo Mira, esto es una pose Esto es una pose también Esto es una pose O sea, esta se llama caballo dormido, ¿no? Entonces, el caballo está dormido Pescadito ¡Pah! 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 Hay tantos ejercicios que hay Otra es esta Esta es muy conocida No lo toques mal Apoye la mano como si estuviera esperando el colectivo Así Manita al medio ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien, bien, bien Y trabaja toda la parte de nuca ¿Pero usted también haces el trabajo? ¿La gripla? Usted cuando va a laburar, ¿qué hace? Tiene que hacer de todo Para ganarse el mango hay que hacer de todo Y hablando de eso ¿Se gana mucha plata? ¿Usted lo que...? ¿Sabe cómo se gana? Se gana con el paquete O sea, a uno le gustaría hacer cosas Más, digamos, más específicas Pero cuando no hay un mango Digamos que... A veces se va atrás y a veces se va adelante Paco, digamos que vos empezaste a hacer películas Nunca se sabe Empezaste a hacer películas pornográficas porque querías verguitas Todos queremos verguitas Aparte, escúcheme, yo estaba trabajando en novelas Y veía que el caché era muy escaso Dije, bueno, me contrataron Hice un casting Había 17 mujeres hermosas Y bueno, pasó lo que tenía que pasar Derecho de piso Tuve que trabajar con un compañero Ah, claro, ahí Se me parecía Lo sospechaba Exactamente Y era... ¿Necesitas alguna pastilla? Algo que ahora está muy... No... Es el tema de... Ayudintes Le voy a confesar algo, le voy a confesar algo Pero no sé qué tipo de audiencia tiene este programa Hoy... Hoy creo que los papás han sacado todos los chips Hay chicos Pero hoy no están... Así podemos hablar libremente Sí, vamos a hablar libremente Nunca necesité una pastilla por el siguiente motivo ¿Por cuándo? ¿Por cuándo? Nunca me tocó por adelante No, 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 no No, no... No, no... Hoy... No me importa el ayer Es muy fuerte, es muy fuerte Y lo... No honestly... No, no... Hey, lo hago Voy más liviano que ayer Puedo verlo en mis pies Voy flotando en el aire Con lo que tengo hago lo que quiero y no doy más excusas a nadie